Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.572 del 7 de enero del 2022, autorizado por la lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 8, 9, 2, 0. Repito, el número ganador es el 8920. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.